Bueno, y nosotros continuamos con el contenido de este programa y ahora recibimos con reflexiones desde mi alma a nuestra querida Angelita García. Bienvenida, mi querida. Muy buenas tardes. Es muy grato compartir con todos ustedes mis reflexiones desde mi alma. La humildad. La vida es movimiento, es cambio constante, es acción, es transformación, es evolución. Cada día estoy sujeta a los cambios de esta vida y debo de comportarme con humildad y desapego. La humildad es un tema interesante que les quiero tratar hoy, pues es un término que lo utilizan de forma inadecuada muchas personas. He escuchado expresiones como, ella nació en una familia muy humilde, por querer decir, ella nació en una familia de escasos recursos. También he escuchado, él vive en un barrio bien humilde, por decir, él vive en un barrio bien paupérrimo o pobre. Es bueno aclarar esto y quienes me están escuchando lo entiendan bien. La humildad no tiene que ver en lo absoluto con las condiciones económicas de una persona. Una persona muy rica puede ser humilde y otra, muy pobre, puede ser arrogante. La humildad es una bella cualidad que quienes la poseen viven de una manera más simple. Es importante definir qué es la humildad. Según he leído, la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias virtudes, habilidades, limitaciones y debilidades. La humildad es un valor opuesto a la soberbia y a la arrogancia, características que tienen las personas humildes. La humildad se basa en saber aceptar la verdad de uno mismo y saber reconocer sus propias fortalezas y limitaciones. Las personas humildes valoran a los demás y entienden que cada persona tiene algo valioso que aportar. Manejan la empatía y son compasivos. Las personas humildes reconocen sus equivocaciones y asumen la responsabilidad de sus acciones y tienen la gran capacidad de pedir disculpas a los demás con naturalidad y amor. Ellos saben el valor energético que representa perdonarse y perdonar, ya que se aligera la carga emocional de su vida. Otra buena cualidad de las personas humildes es que son agradecidas y se ocupan de agradecer por todo lo que viven. Son flexibles cuando llega un bandaval. Son como el bambú. Deja pasar la tormenta y sigue de pie. Se adaptan a cambios manteniendo su tronco y sus raíces firmes. Evitan hacer comparaciones porque saben que cada persona es distinta. Ellos saben también que son seres únicos y comparten sus talentos de forma cordial y sencilla. Reconocen dónde están sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Lo que deciden hacer lo manejan con discreción. Jamás se jactan de sus posesiones o de su buen físico. Disfrutan su vida de manera sencilla y tienen sentido del humor. Ser humilde no es ser tonto. Al contrario, son personas con mucha fortaleza. Aman la sencillez y no tienen complejos que los haga aparentar lo que no son. Son transparentes en sus relaciones con los demás. En resumen, las personas que actúan con humildad son modestas y sencillas. No tienen complejos de superioridad y respetan y valoran las buenas cualidades de los demás. Leí algo muy cierto y es que la humildad es la inteligencia silenciosa de las buenas personas. Y esta frase estupenda lo dijo el maestro Confucio. La humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes. Y así finaliza hoy mi entrega desde mi alma, Reflexiones desde mi alma, Angelita García de Vargas. Muchísimas gracias. Gracias, Angelita García de Vargas. Gracias por esa reflexión maravillosa sobre la humildad. Nosotros continuamos.